Quince mil días, algo aprendí La vida mata, ¿qué te puedo decir? De Aquiles, mi talón, en avisos de ocasión Buscaba que me recordaran feliz Mientras me comportaba como un maniquí Cansado de este son, siempre en otra opinión Como buen perdedor, la frente en alto Alguien extraordinario y puesto lo contrario Sangre de asfalto, alguien muy sin embargo Todo eso es rumor Recuérdame un poco mejor Quince mil días, si es que llega mi fin Recuérdame como un hombre gentil Que digan mis a los demás Tu palabra es la oficial Experto en nada, solo un simple aprendiz Por favor no me recuerdes como un tipo vil Esa opinión ya es popular Te juro que es tan mal Como alguien encantador Un gran ser humano, real como soldado Y pues no, lo contrario Un hombre falso, un ser despiadado Solitario Solitario Recuérdame un poco mejor De ese legado no es cierto Recuérdame un poco mejor Recuérdame siempre completo Recuérdame un poco mejor De ese pero no soy perfecto Recuérdame un poco mejor Recuérdame joven o viejo Recuérdame un poco mejor Recuérdame un poco mejor De ese pero no soy cobardes de miedo Recuérdame un poco mejor Recuérdame un poco mejor Tan contigo se fue verdadero Recuérdame un poco mejor Recuérdame un poco mejor Recuérdame un poco mejor